¡Hola papi chulos! El día de hoy estoy en el servidor avanzado hermano ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y no solamente eso hermano, te voy a mostrar cómo me enfrenté a Quakers ¡Excelente! Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Ahora vamos a entrenamiento para ver qué hay de nuevo en este servidor avanzado Salió una nueva arma que se llama BSK-94 Y nos dice que es un rifle francotirador con un mecanismo de autoapuntado especial Dándonos a entender de que es una buena habilidad hermano Y la verdad baja mucho a la cabeza mi King, como si fuera un arma normal Miren esa bendición hermano, 966 da a la cabeza mi King Y al pecho da 257 Si por alguna razón le das al costado de la cabeza le va a dar 120 mi hermano Así que no te preocupes si le das fuera de la cabeza hermano Normalmente es un bug Como nuevo ajuste de arma tenemos a la M60 mi King que va a tener menos daño A la Wolfpeaker más daño A la Kingfisher más daño y menos rango A la G36 más daño A la escopeta recortada menos daño y más rango A la M500 más daño A la BSS velocidad de movimiento Y a la Trogon le están nerfeando menos daño y menos cargador Ahora con la nueva animación de la granada vas a poder saber dónde va a caer tu granada Como en este ejemplo que te estoy dando hermano Miren, se puede ver dónde va a caer la granada mi King Impresionante mi hermano Y ahora papi chulos, quiero que vean de que hasta en el servidor avanzado hay quakers hermano ¿No me crees? Míralo tú mismo Mira vas a ver ahorita Mira con lo que me he encontrado hermano Mira, mira, mira como Literalmente ni siquiera lo ve No lo ve mi King Y le da todo rojo Pero lo más impresionante es que no solamente hay uno Hay como cuatro hacker mi King Voy a revivir Y así como revivo me matan al toque Para que vean Mira como me matan Mira como me matan hermano Ni siquiera, ni siquiera Dejan respirar Pero aquí viene el hacker Le mete un disparo insano con el franco Mira esa bendición Otro disparo más seguidito mi King A la espalda Un papaya de Zelaya Le metió Uy, mira esa bendición Mira el rey del AWM hermano Literal, el rey Mira esa bendición Es el rey hacker del AWM Se acaba de matar a 87 con AW Imagínate hermano Impresionante Vean esta bendición mi King Mira, lo mató Luana Mira como, mira como mata este Este es el tercer hacker que les digo Mira, mira, mira Se asoman y los mata Se llama Luana hermano Literalmente Somos los reyes De la hacker sin Mira ¿Qué? Otro más Oh, no puede ser Activaron todos sus poderes Toma ole Estos hermanos Y bueno papi chulos Después de ver a estos hackers Matarse uno a los otros Vamos a irnos a unas partiditas Y ver si en todo el servidor avanzado Hay hackers Vamos a probar Este nuevo modo de PR clasificatoria Dicen de que ha vuelto el danger hermano Vamos a verlo Y bueno papi chulos Aquí estamos En obviamente bermuda Y vamos a ver Si es que lo que dicen es verdad De que volvió el danger insano mi king ¿En serio? Caigo justamente en pick para morir Uy Y ya cayendo me dan un arma Eso es una bendición mi king Sí Parece la BSS esta nueva arma Pero no es la BSS Uy mira justo cae uno acá Patu Uy Uy mi king ¿Escucharon ese sonidito? No Bueno sí Impresionante Pero fue un botsito Creo que solamente me va a tocar botsitos Cinco minutos después Quiero ver si dicen de que el danger Uy sí Volvió el danger hermano Vamos Vamos hacia el danger Y si nos mata mejor aún Tiene razón hermano Miren ahí está el danger Volvió el danger Mi king Quiero ver si cae como antes O si tiene unos fuegos artificiales Mucho mejores Me gusta hermano Como los viejos tiempos Mi king Está muy insani ¿Tienes loco? Uy 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 patita de macu Uy mi king Uy no Estoy dentro del danger Me va a matar mi king Me matará de una si es que me cae Pero sí Muy insano hermano Dos mil años más tarde Puntos amarillos ¿Qué son esos puntos amarillos? A este Hermano No se le puede dar a la cabeza Uy Uy Y ahora me sale Que yo soy el rey O que no puede ser O sea todo el mundo me puede ver Yo creo que sí Eso es nuevo Y eso está muy bien Me gusta que me digan que soy el rey hermano Tengo una coronita arriba de mi cabeza Acá hay uno Por favor En la cabeza pues Así mira Perfecto mi king Uy sí Ahora Ahora tengo scanner Ahora tengo scanner en la partida Impresionante Creo que sí había ¿no? El camión Confírmeme chicos Si el camión estaba por aquí Quiero que me lo dejen en los comentarios Si había un camión Si todavía Estaba el camión Que vaya corriendo Que se vaya corriendo Sí Vamos baby Deja tu like Y activa la campanita Tendremos un nuevo personaje Que se llama Raiden Raiden es una habilidad activa hermano Y libera una araña explosiva En la ubicación objetivo Para ralentizar a un enemigo Es perfecto hermano Dentro de su rango detectado Es perfecto hermano Cielos También globo solitario Tiene un nuevo modo de juego Y son las habilidades activas En dúo Eso quiere decir De que puedes escoger Cualquier habilidad De cualquier personaje Y efectivamente Viking Y jugar toda una partida Completa Pero no solamente eso Sino que me encontré Con muchísimos hackers En muchísimas partidas Puede ser que sea hacker Uy hermano En este servidor avanzado Me ha tocado infinidad de hackers De verdad No te digo hermano No te digo A ver Ah es hacker Es hacker Es hacker Mi king A la bestia Un luaker ¿Ya ves? El servidor avanzado Está infectado de hackers Impresionante Yo lo voy a subir Para que ustedes lo vean hermano Ese es un verdadero hombre Mira como hace hermano Todos son hackers Mira, mira, mira Me va a matar Me va a quedar acá nada más Y me va a matar Todos son hackers Impresionante loco Ahora Si tú quieres ingresar Al servidor avanzado Te voy a decir como Lo primero que tienes que hacer Es escribir Free Fire Advanced Y ingresas al primero hermano Te va a aparecer Para que te loguees Con Facebook O con Google Yo recomiendo Que te loguees con Google Y listo hermano Una vez ya dentro de la página Te va a salir un código El cual tú lo tienes que copiar Y descargar El Free Fire Obviamente te viene en APK Como lo ves aquí Si eres de iPhone La verdad No sé si puedas descargarlo ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! ¿Nani? Y bueno papichulos Díganme ¿Qué tal les ha gustado Este video? Ya saben de que Acabamos de ver Todos los personajes Miking O bueno El único personaje Que ha salido En la nueva actualización Que se viene Este 2024 Espero que a ustedes Les guste esta actualización Ya que Regresa el danger hermano Y tenemos un personaje Que la verdad Va a romper Y algunos nerfeos De algunos personajes También Ya saben de que Pueden dejarme en la descripción Un reto hermano Para yo poder traerlo al canal Sin nada más que decir Me despido de ustedes hermanos Chao Chao Baby Chau 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 Gracias por ver el video.